amigas y amigos como están bienvenidos al vídeo del día de hoy por allá atrás estaría no le hagan caso el vídeo del día de hoy es una colaboración con mi amiga del canal alegría blogs y mi amiga me retó a venir a la tienda de segunda mano en esta ocasión en la goodwill y el reto consiste en conseguir un outfit una cambio de ropa una conjunto de ropa para el invierno con 15 dólares no sé si lo voy a lograr pero para averiguarlo los invito a que se queden a ver el vídeo y comencemos con el vídeo del día de hoy hola amigos mi nombre no es mi alegría del canal alegría blogs para mí es un gusto estar ahora aquí en el canal de cari catracha blogs en usa gracias cari por esta oportunidad que me das de colaborar contigo para mí es un placer y un gusto estar acá el día de hoy hemos decidido hacernos un reto con cari de vestirnos con ropa de segunda y no pasarnos de la cantidad de 15 dólares así que vamos a ver cómo le va a mi amiga cari y de ahí que vean el vídeo de cari los invito a que pasen por mi canal que miren mi vídeo y si les parece pues que me apoyen también en mi canal en mi canal son muy bienvenidos y bienvenidas vamos a ver el vídeo de cari y ya saben por allá los espero gracias estoy amigas y amigos en el área de los pantalones ya saben ustedes que a mí me encanta la ropa con pantalón no uso mucho vestido más sin en cambio llevo algunos vestidos y estoy tratando de encontrar algunos pantalones y se me está haciendo súper difícil porque aquí nunca encuentro pues un pantalón que me guste así que voy a seguir buscando y luego voy a ir a buscar la blusa y por último los zapatos listo ya llevo algunos pantalones por aquí voy directamente a buscar la blusa y los zapatos son las tres cosas que me voy a estar comprando amigas y amigos ya llevo las blusas y algunas bufandas ahorita voy a buscar los zapatos y la verdad no hay muchas opciones de zapatos vean y como es ropa para el invierno la verdad lo que necesito son como unas botitas unos zapatos cerrados y no hay muchas opciones la verdad no al menos de mi talla no hay muchas opciones me encontré estos pero vean el precio 1199 el outfit es de 15 no sé si lo vaya a lograr y son número 7 está también están bonitas pero no no sé qué voy a hacer ok chica atrás estas cosas que me la puede aprobar ahorita voy a comenzar a medirme las cosas no encuentro un par de zapatos no sé qué voy a hacer no sé cómo lo voy a hacer pero mientras tanto voy a medirme todo esto amigas y amigos ya estoy en casita ya es otro día ese día que me fui a comprar las cositas fue hace como dos o tres días creo más o menos y pues el día de hoy les voy a estar mostrando por fin en este vídeo para ustedes es el mismo para mí son dos diferentes les voy a estar mostrando si pude conseguir mi outfit por el precio de 15 dólares se podrán dar cuenta si fue un fracaso o si realmente lo logré así que lo primero que voy a hacer es comenzar a mostrarles las cositas que yo estuve consiguiendo para formar mi outfit que es un outfit de invierno para la temporada de frío que está súper cerquita quizás en algunos lugares ya llegó aquí todavía no se está poniendo un poco frío cada día está un poquito más frío pero todavía no se ha venido del todo no es más ahorita mismo ando con una sudadera vean está haciendo poquito frío y pues voy a comenzar a mostrarles todas las piezas que estuve consiguiendo como era un outfit para el frío para el invierno estuve consiguiendo encontré o sea habían muchas opciones pero la que más me gustó fue ésta que es un suétercito de esta tela que es súper calientita y ven ahorita nada más les voy a estar mostrando así como rapidito después les voy a modelar el outfit como queda ya puesto y por último les voy a estar dando el precio de cada cosa cuánto me costó y cuánto gaste en total y si lo logré o no lo logré bueno cuando yo les dé el precio de las cosas ustedes se van a poder poder dar cuenta si lo logré o no lo logré así que vean este suéter que tiene este cuello como de tortuga que le dicen obviamente es manga larga es en color cafecito y es largo un poquito arriba de las rodillas y a los lados es vean tiene estas pequeñas a los lados tiene estas pequeñas aberturas y pues tiene esta textura en la tela súper bonita ok este fue el cedrecito que yo estuve encontrando luego quería buscar como un pantalón pero para este estilo de suéter que yo encontré lo más razonable era comprarme unas licras así que pude encontrar estas licras que están en súper buena calidad son un poquito más grande de mi talla pero en las licras está bien porque cuando estiran pues si son un poquito más grandes no se te va a ver nada ok entonces son unas licras chicas normales vean y son en color negro y pues de la parte de abajo son pegaditas ok y era obvio que para este outfit yo necesitaba unos zapatitos que fueran para el invierno que fueran para el frío así que estuve encontrando estas botitas vean están súper bonitas y toda esta ropa yo siento que está en súper buen estado toda esta ropa yo creo que ustedes ya saben es ropa de segunda mano es ropa usada yo la estuve comprando en la tienda de la goodwill pues porque es la tienda que me queda súper cerca a mí de mi casa entonces vean estas fueron las botitas que yo estuve encontrando como les digo los precios de las cosas yo se los voy a estar dando casi al final del vídeo pero si tú te quieres dar cuenta de aquí de cómo está funcionando todo lo mejor es que te veas el vídeo completito que pues la verdad no va a salir tan largo que digamos así que échate lo completito vean yo quería cuidar cada detalle y no me pude resistir vean vi esta bolsa que está súper hermosa vean esto nada más vean 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 y es de esta marca chicas night west vean esto está genial creo que si es original bueno pienso que si es original y me encantó esta bolsa aparte de todo el color es súper a de invierno de otoño como es en la parte de adentro está súper bonita esta bolsita que yo encontré para mi outfit aunque es invierno la verdad no sé si este outfit es de otoño o de invierno bueno en las dos épocas hace frío tanto en otoño como en invierno encontré chicas estos lentes de sol vean qué hermosos están claro que sí aunque haga frío chicas no deja de hacer sol y pues no está de más unos lentes de sol para completar el outfit así que lo que voy a hacer a continuación es probarme todas estas cositas para que ustedes vean cómo se ve ya el outfit completo y por último les voy a estar dando el precio de todo y decirles si lo logré o no lo logré y 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 ok mi gente ya estuvieron viendo qué hermoso queda este outfit también es una idea para que ustedes se puedan dar más o menos una idea de un outfit de invierno o toño en las dos como le digo en las dos épocas del año hace frío tanto en otoño como en invierno entonces las dos Están adecuadas para dos temporadas del año Tanto por los colores Como por las cosas que estuve consiguiendo Ahora sí chicas Les voy a revelar el precio de cada cosa Y les voy a mostrar la factura Porque hice una sola compra En eso consiste en hacer una sola compra Mostrarles a ustedes realmente Si uno lo logró o no lo logró Pues con pruebas Y ahorita voy a estarles dando el precio de las cosas chicas Antes de comenzar a darles El precio de las cosas Porque ustedes se van a dar cuenta Déjenme decirles chicas Que la verdad fui un total y rotundo fracaso Lo siento mucho Lamento haberlas decepcionado Si pensaron que todo este outfit era de 15 dólares No, la verdad es un reto Es a ver si tú lo logras O no lo logras Así que si ustedes quieren ver Si mi amiga Alegría Vlogs lo logró Vayan al canal de mi amiga Alegría Vlogs Está aquí el link en la cajita de descripción Y en el primer comentario Quizás ella sí lo haya logrado Porque la verdad yo no lo logré La verdad yo no lo logré Estuve gastando un poquito más De lo que yo tuve que haber gastado Entonces Vayan a ver si ella lo logró Pero hasta que se termine este video Para que averigüen ustedes Cuánto me costó cada cosita Y el problema es que En esta Goodwill donde yo voy No manejan precios tan bajos No es el Goodwill Outlet No es el Goodwill de la tienda normal Y no manejan precios como tan tan bajos Y luego yo me emocioné Y me puse a comprar Que cartera Que lentes Que cuidando cada detalle del outfit Nada más agarraba Y echaba en el carrito Y ya una vez que llegué a la caja Y quise pagar Ya no me salió la cantidad Que yo quería que me saliera Pero al final chicas Son cositas que yo voy a utilizar Que me van a servir Y pues que Valió la pena Ese poquito de demás No que tuve que pagar Chicas Aquí tengo la facturita Vean El precio de estos lentes Es de $4.99 Eso me costaron Las licras chicas Me costaron $0.49 De dólar No me lo van a creer Pero eso me costaron $0.49 De dólar Chicas Ahorita les voy a estar mostrando La factura Para que ustedes vean Que no les estoy mintiendo El precio chicas De este suetercito De cuello de tortuga El precio chicas Del suetercito Este si Traía su precio Es de $6.99 Vean $6.99 Este suetercito Chicas Que está súper bonito Los zapatos También traían su precio Mis hermosas Vean Esos zapatos Costaron el precio De $10.99 En la Goodwill Y están en súper buen estado No están ni desgastados Vean Ni pelados Ni nada Están súper bien Y $10.99 El precio que todas quieren saber No me lo van a creer Ni yo misma me lo creí Cuando yo me encontré Este bolso Este bolso Yo me lo encontré Incluso Trae el precio El bolso Por el precio De $7.99 No sé si se puede apreciar Ahí está Ahí está Chicas El precio del bolso $7.99 Este bolso De la marca Nightwest Allí En la Goodwill Vean Chicas $7.99 Este bolsito Y como les digo No está pelado Ni nada Está en súper buen estado Y pues Mis bellas Y mis bellos En total Estuve gastando Ya con las taxas Incluidas Y todo Porque en taxas Fueron $3.21 Entonces Estuve gastando El total De $34.66 Ahí lo pueden ver Ustedes El total De $34.66 Fracasé La verdad Fui un fracaso Escociendo este outfit Me pasé La mitad De lo que yo tenía Que gastar Gasté El doble El doble De lo que yo tuve Que haber gastado No pude conseguir Un outfit La verdad Habían Cosas Que yo pude conseguir Por $15 Pero que estaban Super feas Que yo no las voy a comprar Nada más para hacer un video Y luego no las voy a volver a usar No Dije yo No importa De esto se trata el video De ver si lo consigue uno O no lo consigue No lo conseguí Pero pues fueron cositas Que yo voy a volver a utilizar Y que me van a servir Demasiado Siempre Así que Espero que les haya gustado Este video Pasen al canal De mi amiga Alegría Vlogs Ya saben que El link de su canal Está en la cajita de descripción Y en el primer comentario Vayan Y díganle que van de mi parte Y felicitenla Pues si ella sí lo pudo lograr Y de las que han venido Del canal De mi amiga Alegría Vlogs Bienvenidas chicas y chicos Bienvenidas y bienvenidos Espero que se queden Mucho tiempo por acá Y pues muchas gracias Por su apoyo Mi gente Nos vemos en un siguiente video No olviden suscribirse Si todavía no se han suscrito Darle like al video Compartirlo Si les gustó En sus redes sociales Y pues Cuídense mucho Pórtense bien Que nada les cuesta Y nos vemos en un siguiente video Bye Bye